Pero ayer en un móvil, Sofía Macashi, que fue novia aún casi un año de Alexander, esto no es la primera vez que yo lo escucho, pero dijo como que había muchas cosas que no le gustaban mientras ella convivía con los hermanos Canigia, porque había encontrado animalitos muertos, como gallinas, en la casa, en el fondo, y ella no se daba cuenta de qué. Y parece ser que tiene que ver con rituales satánicos. Vos fuiste productora de los Canigia y la cosa terminó mal. Me gustaría que me cuentes... Sí, te escucho. De hecho, te cuento, Susi, que lo primero que te voy a decir es que me encontré con Sofía después de que Alexander salió a matarla y a destruirla por tuit, que yo le dije que tenés todo mi respaldo y mi acompañamiento porque es una gran artista, una chica muy ubicada, que nunca se esquiándalos ni tiene conflicto como para salir a hablar. Y lo que está diciendo es la realidad. Y esto yo lo dije el año pasado. Yo conté que cuando ellos llegaron a Carlos Paz necesitaban una chica que los ayude y yo trabajo hace mucho tiempo con una misma persona que la amo, que es Sandrita, que es parte de mi familia a esta altura. Y yo la mandé a la casa de los Canigia y Sandrita me decía que veía gallina y que después la mataban. Entonces, otro día lo que sucedió fue que encontramos diferentes, bueno, tarros con, por ejemplo, comida, alimentos. Entonces, mataban a gallinas, ponían diferentes tarritos con comida, incendiaban, hacían rituales. Y acá el maestro de los rituales era, ¿cómo se llama? DJ Piloto. El DJ Piloto era el maestro de los rituales. ¿Es el brujo de ellos? DJ Piloto. ¿Es el brujo? Eso te lo puedo asegurar que sí. Nara, todo el mundo dice que es el brujo de ellos, que no es el DJ, no es amigo, no es novio de nadie, sino que es el brujo como de la familia. ¿Vos confirmás esta información? La confirmo totalmente, porque de hecho lo sé, me han dicho que hacían los mismos cultos que la madre. O sea, es el brujo de ellos, pero principalmente es el brujo de Nani. Nara, soy Yanina. ¿Cómo estás, Narucha? Hola, amiga hermosa. ¿Cómo andás? Estos rituales o estos cultos que hacen, ¿con qué fin? Yo sé que nos tenían bronca a mi hermana y a mí y nos ponían nuestro nombre y apellido, por ejemplo, y lo ponían abajo de la tierra. O sea, que con un fin dañino, digamos. Yo creo mucho en Dios, yo te digo la verdad, creo mucho en Dios y creo que estas cosas, si vos rezas mucho, no te llegan y nunca nos va a llegar. Pero la realidad es que lo hacían. O sea, yo en esto salgo a confirmar lo que decía Sofía. Inclusive también me escribió Atilio Veronelli, que fue el director y el que más se puso, viste, la obra al hombre, junto con este Vita Prol, que son dos tipos increíbles, que la salieron a remar, pero Atilio, que era el director, perdón, que era el guionista, los trataba de ayudar para que ellos puedan hablar mejor, para que puedan actuar mejor y ellos no lo querían, Atilio. Entonces lo que hacían era también poner el nombre de Atilio y mandarlo a todos estos, digamos, como hacían gualichos, macumba... ¡Qué horror, qué horror! Nara, vos te arrepentiste de haberlos incluido en la obra, porque en algún momento cuando eras productora, en aquella oportunidad, sentías como que eran las figuras atrayentes porque estaban en su mejor momento mediático. Digo, después pasaron todas estas cosas y hoy te encontrás con esta realidad. ¿Los volverías a convocar en algún momento si haces algo? ¿Cómo, cómo? No te escuché la pregunta. Te la resumo, si los volverías a convocar en algún momento si volvés a producir, porque los llamaste a la obra cuando estaban en su mejor momento mediático y hoy están como haciendo de todo para volver a tener pantalla que no tienen. No, de hecho te voy a decir algo, yo gracias a ellos no produje más y no tengo ganas de producir. Digamos, estoy feliz actuando en Clavado en París, o sea, estoy feliz actuando, estoy haciendo móviles, trabajando con Katy Fulop en la radio de la mañana, estoy feliz con mi nueva etapa, pero te lo digo que es gracias a ellos, yo trabajando con mi amigo, el Teto Medina, bueno, pero te digo que es gracias a ellos, yo no quiero, o sea, fueron dos personas nefastas para mí. Ah, mira. O sea, porque realmente hicieron mucho daño. ¿A quién? La gente, es gente... ¿A quién le hicieron tanto daño? No vale la pena. Pero contanos, ¿qué daño hicieron? A nosotros, a la productora. ¿Pero qué cosas han pasado? ¿Qué les ha pasado a ustedes? Porque era difícil, porque nosotros, yo estaba acostumbrada a poder conversar con la gente que te cumpla. Claro, claro. Pero yo siempre pensaba, llegarán, no vendrán a hacer la obra, no vendrán el mismo día, o sea, hacían lo que querían, tenía que estar, o sea, era gente que no te entendía. Claro. No. ¿No te atendían el teléfono, por ejemplo, cuando los llamabas? No, te tenías... A mí me pasaba que me llamaban Nani, me llamaban El Pájaro y me llamaban ellos, o sea, era... Hablabas una cosa... Por ejemplo, cerramos para hacer esta tapa, para promocionar... Que te estoy hablando de tapas de Diario Clarín, tapas de cosas importantísimas, no te estoy diciendo una revista que no era... Y después me decía, mi mamá no quiere. Entonces, tenías que hablar con la madre. Después de hablar con la madre, tenías que hablar con el padre. Después de hablar con el padre, te terminaban diciendo que no había pasado 20 días. Bueno. Y vos quedabas mal... ¿Y qué decía el padre? Con mi amigo, los colegas... Porque hay algo que nos preguntamos todos, y es que hace el pájaro canija frente a esta situación, porque Mariana se la vio, pero a él no. ¿Cuál era la postura de él, por lo general? Yo te voy a contar algo que no lo conté antes. Dale. Atención. Te voy a contar, güeyota. Yo tuve como dos meses para cerrar con ellos. ¿Por qué? Porque realmente eran dos personas que los quería todo el mundo. De hecho, la competencia también los quería y le habían ofrecido hasta más dinero. Exacto. ¿Entendés? Sí. Y yo era dos meses en los cuales hasta le puse un coaching ontológico. Te estoy hablando que... Ah, sí. Y lo pueden preguntar a Marcelo Broski, que fue dos o tres veces para explicarle lo que era actuar. Porque ella no solamente... Fui con Atilio Veronelli una vez para explicarle también lo que era actuar. O sea, dos meses tardamos en convencerlos. ¿Y qué pasa con el papá? El último día, o sea, que ella se iba, se iba, suponete, me voy y mañana me tomo un avión. Yo le digo, si vos te vas y no me firmás antes de irte, porque ya volvía... Yo no puedo decir que estás dentro de la obra. Yo necesito que vos me firmes. Me hacía ir a la una de la mañana al faena. Yo, vos sabés, Susi, vos conocés a mi esposo, tengo una vida. Yo no trabajo a la una de la mañana. Pero qué pasaba con Carigia, con el padre, no me contás. Pará, ¿qué te cuento esta? Llegamos, llego a la una de la mañana, yo al padre no había tenido contacto ni lo había visto nunca. O sea, lo habíamos visto, lo habíamos saludado, sabía que estamos... Y a la una de la mañana cuando llego, después de haber estado dos meses, ella se iba al día anterior, nosotros queríamos firmar o firmar. Cuando estamos subiendo arriba para firmar, se acerca el pájaro Carigia y dice, ¿Quién es el responsable de todo esto? Porque no puede ser que vengan a hacer firmar a mi hija, que a esta hora y a la una de la mañana, así. Entonces yo lo miro y le digo, mirá, justamente no es por nosotros. O sea, nosotros estamos hace dos meses dando vueltas, le rogamos, le pedimos, hablamos con Fabián Esperon, que es el representante, con Mariana Lamar. Y gracias al que el padre dijo, no vas a firmar, la chica firmó. Si no hubiera sido por el pájaro Carigia, Charlotte no estaba en la obra. Eso te lo aseguro, porque como él dijo que no quería que eso suceda, porque no quería que haga... Ellos le hacen la contra en todo al padre. Narita, yo te agradezco este testimonio, lamento por vos lo que pasaste. Estamos muy cortos de tiempo, nos encantó verte, tenemos que seguir con otro tema. Te mando un beso muy grande. Te digo solamente dos cosas. Estamos enclavados en París, de miércoles a domingo a las 21 horas, en el Teatro Cinco Sentidos, estamos nominados a una estrecha de mar, así que muchísimas gracias.